Su majestad ya viene Que linda va, que chene Vamos a verla pasar Vamos a oír su compás Viene con un ritmo, sandunguera Repicando bien los cueros y tocando No aguanto Trae un sequito de mil rumberos Que dicen los que la vieron Que la rumba se acabó Y ya lo ves La rumba es la reina La rumba es la reina Vamos a gozar caballeros La rumba es la reina La reina es rumba, rumba, reina Reina es rumba, rumba, reina Vamos a bailar Que la rumba es la reina del mundo Caballeros, la rumba es la reina La rumba es la reina Arriba, manjo La rumba es la reina 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 Ay, reina, rumba, rumba, reina, reina, rumba, rumba, reina, la rumba, la reina, y vamos a bailar que la rumba es la reina del mundo, la rumba es la reina, caballero, la rumba es la reina, la rumba es la reina. ¡Suscríbete al canal!